Un, dos, un, dos, un, dos Amén Un, dos, tres, va Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador A Ti, todo el honor Es paz a mi ser Es paz a mi ser La luz en mi amanecer A Ti, todo el honor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi todo Aleluya El Señor es nuestro todo Amén Es paz a mi ser Un, dos, tres, va Es paz a mi ser En la luz en mi amanecer A Ti, todo el honor ¡Fuerte! Tú eres mi amor Tú eres mi amor Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo lo que soy Tú eres mi amor Tú eres mi todo Tú eres mi todo Mi Jesús por ti Mi Jesús por ti Mi Jesús por ti Mi Jesús por ti Siempre viviré Siempre viviré y por siempre cantaré Que tú eres mi todo, mi Jesús por ti Siempre viviré y por siempre cantaré Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor Tú eres mi todo Tú eres mi todo